Son como Batman y Robin, como Ortega y Gasset, como Vicente López y Planes. Bueno, una satisfacción otra vez, ¿no? Sí, creo que la verdad que muy contentos. Tuvimos un año 2013 excepcional. Nos está yendo muy bien en el 2014. Y el esfuerzo por mantener la calidad del básquet, tanto para Corrientes como para todo el país, es un esfuerzo que hay que hacerlo día a día. Me gustó mucho el gesto de la entrega con Pablo. Sí, la verdad que sí. Pablo Esteves. La verdad que sí, yo no lo esperaba y me puso muy contento. ¿Qué hace el calzón? Todo bien, todo bien. ¿Contento? Sí, la verdad está pasando todo muy rápido y me está agarrando de sorpresa. ¿Contento con el premio? Sí, muy contento. Muy lindo por el reconocimiento y es una motivación más. Ahora querés, el año que viene, querés tener el del Quinteto. Y sería así. El próximo objetivo es ese. Bueno, me pone muy feliz realmente el reconocimiento y mucho más porque hemos estado muchos involucrados. Jugadores, jugadores, dirigencias, jugadores jóvenes que están obteniéndolo por primera vez, como el caso de Matías Mortolín, jugadores con mucha experiencia que han obtenido el mayor por eso. Es un ejemplo realmente, lo de Fernando Martina. Así que habla de que algunas cosas estamos haciendo bien y que varios actores de este proyecto de regatas se han visto reconocidos. Por eso el mérito es colectivo, no individual. Gracias. ¿Estás contento? Sí. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Si juega bien el equipo, a uno lo potencia y le sube el nivel de juego. Y eso es lo que nos pasó este año. Tuvimos buenas temporadas, jugando bien, individual, colectivamente. Así que, nada, muy contento. Y déjame agradecer a todos los periodistas que me votaron. Bueno, yo no te voté. Bueno, a todos y a vos también. ¿Por qué no? ¿Tu opinión vale? Sí, pero vos le agradeciste a los que te votaron. Y a los que no me votaron también. Ah, bueno, era así entonces. No, si yo te voté, sí. Modelo masculino, bueno, felicitaciones. No, pero tengo que hacer otra nota. Mirá, lo tengo. Uy, lo tengo a Martina. Martina se enoja y nos pega a los dos juntos. Sí, me anda mejorando. Andá vos, andá vos, andá vos. Hacé la voz, Martina. Hacé la voz, Martina. Te votamos todos acá en el centro de periodistas. Mayor progreso. ¿Cómo te sentís? No, la verdad que muy contento. Creo que primer premio y creo que una fuerza para seguir trabajando y seguir mejorando el día a día. ¿Acá cerramos la nota? No sé que le preguntaste. ¿Cómo se siente? ¿Quién sale campeón? ¿Regata o Peñarol? En julio, en punto digo. ¿Quién sale campeón? En julio te decimos. Primero, para llegar a eso hay que… hay muchos plegifantes. Igual es que gané cualquier ante ustedes porque son dos amargos. El regata está haciendo una gran temporada nuevamente. Los dirigentes están haciendo un gran esfuerzo. Han sabido mantener una base importante del equipo anterior, ¿no? Que habíamos logrado todos. Sumarle buenos jugadores y seguir apostando, ¿no? Seguir apostando por el crecimiento del básquet correntino. Si no está Le Gutiérrez, ¿no hay premio? Sí, ¿cómo que no? Sí, sí, sí. Hay muy buenos jugadores en Argentina y realmente año a año hay jugadores que demuestran que están a la altura de la competencia y que pueden ser premiados también. ¿Cuánto vale esto? ¿Estás vendiendo? No, no, me lo quedo todo, me lo quedo todo. Tengo el espacio reservado. ¿Qué presión que le tiraste delante de todo el técnico de la selección? No quería decir nada, pero me obligaron. ¿Qué presión que te metió Walter y con la pelota la tiene el técnico? Sí, notas de color, ¿no? Sí, notas de color. Bueno, pero lo hizo educadamente y simpáticamente. Porque vos pensaste que era una joda la pregunta. La verdad que sí, porque bueno, empezó todo medio en broma, pero bueno, Julio ya te digo, ya sabe de antemano que ya te digo, si me necesitara puede contar conmigo, pero bueno, él es el que decide. 98-99 fuiste a Revelación, ¡qué grande que está! Qué viejo. Me quedo contento porque me fui MVP y volví MVP, o sea que me quedo contento solamente por eso. Pero bueno, la verdad es que la alegría hubiese sido completa si el equipo hubiese podido llegar un poquito más arriba, ¿no? Y bueno, creo que es lo que tenía nos faltó.